¡Ale! ¡Ay, cojamos un brazo, compás! ¡Cantemos la vida! ¡Qué tal hace veinticuatro! ¡Qué tal hace veinticuatro! ¡Y veinticinco! ¡Ale, me toca! ¡Una copita, una copita, una copita de mi hijo! ¡Viva para mí, yo chiquitito, que en la tierra lo tenemos! ¡Que me dé la aire, que me mareo! ¡Me borrastamos el niño del cielo! ¡Del cielo, del cielo! ¡Viva para mí, yo chiquitito, que en la tierra lo tenemos! ¡Viva para mí, yo chiquitito, que en la tierra lo tenemos! ¡Que me dé la aire, que me mareo! ¡Me borrastamos el niño del cielo, del cielo, del cielo! ¡Viva para mí, yo chiquitito, que en la tierra lo tenemos! ¡Baja! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Baja! ¡Toma! ¡Baja! ¡Toma! ¡Toma! Ay, vecindita vecindita, ven a la cima del pavo, no le digo riendo, mañana no lo hagamos, pero si te da penita, pero si te da penita, a la mismo lo cortas. ¿Y por qué María? Y por qué María? Quédeme el aire, quédeme el bajo, me borra los zapotles, veno, 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 veno. ¡Cielo, del cielo! ¡Cielo, del cielo!